Hoy es 27 de mayo del 2020, el día mundial del desafío. Y voy a hacer esto que voy a hacer ahora para saciar dos cosas. Una, bueno, mi desafío. Y dos, una pregunta que me hace mucha gente. ¿Qué edad yo tengo? Bueno, voy a ponerme a hacer planchas. Y la cantidad de planchas que yo voy a hacer es mi edad. Así que cuenten. A la vez. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Contaron? Esa es mi edad. Día mundial del desafío. Quédense en casa. Hagan ejercicio. Entrenen su cuerpo. Y cuídense mucho.